Una vida que sin cesar se derrumba en silencio Los años no quedan atrás, se destrozan tus sentimientos Cuando todo era real y se ve su propio cuerpo Una flecha en mi cuerpo, demostró desolación Me encendré a ti mismo aunque sea un sueño Y así tu valor deberá surgir Me destruir Solo por ti Viene el momento por ti, solo un tiempo Hasta la muerte hay que seguir Son caminos que recorrer Larga es la distancia Todo un momento que descubrí Grito pensando por qué pasará La gente codicia, se cruza los dedos Y si eres un descanso ha llegado al fin Un sufrimiento, Dios queda marcado Hoy es sufrimiento el que no es cruel Otras miradas transmiten su alma Y no la familia que lo otorgó Ninguna carencia, toda la esperanza Un tiempo pasado salgo a su amor No es grande No es tan triste No es tan triste Entendí a ti mismo, aunque sea un sueño Y así tu valor deberá surgir En el dolor, en el dolor Vive el momento por ti, solo un tiempo Hasta la muerte hay que seguir Son caminos que recorrer, larga es la distancia De todo momento que descubrí, grito pensando por qué pasará Al frente con incidencia, se cruza los dedos Es un descansar, mirando al fin Un sufrimiento que me ha marcado Hoy es un sufrimiento en que no es tuve Un sufrimiento en que no es tuve Un sufrimiento en que no es tuve